Vivo para él, como siempre para mí No puedo darse a mí, no a parte de mí No hay muchos pasivos, mis amigos campeones Será para mí, no hay Y si no hay un arte, el fin de los pasivos Será para mí, no hay un arte, el fin de los pasivos No puedo darse a mí, no hay un arte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!